Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace sqik 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 El asiento del camión hace sqik 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 por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Gracias por ver el video. Hey Giro Giro, el gato y el violín, la vaca brincó sobre la luna, el perro se rió de Berta lasaña y el plato huyó con la cuchara. Hey Giro Giro, el gato y el violín, la vaca brincó sobre la luna, el perro se rió de Berta lasaña y el plato huyó con la cuchara. ¡Gracias! 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 Pequeños indios, cuatro, cinco y seis, pequeños indios, siete, ocho y nueve, pequeños indios, diez, pequeños indios. Diez, nueve, ocho pequeños indios, siete, seis y cinco pequeños indios, cuatro, tres y dos pequeños indios, un pequeño indio. ¡Gracias! 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 Soy 6 pequeños indios, 7, 8 y 9 pequeños indios, 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios, 7, 6 y 5 pequeños indios, 4, 3 y 2 pequeños indios, un pequeño indio Vamos a nombrar algunos colores, ¿quieren intentar? Muy bien, vamos, azul, naranja, café, amarillo, negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado, azul, naranja, café, amarillo, negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado, muy bien. Oso Teddy Oso Teddy, da la vuelta, Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto, Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate, Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz, Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Oso Teddy, oto Teddy, oto Teddy, oto Teddy, carta el suelo Hí cori di cori doc, el raton sube al reloj, el reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salta, conejitos 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 Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo Apunta hacia el suelo Apunta a la ventana Apunta a la puerta Aplaude con tus manos Uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La siguió a la escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente Hasta que Mari apareció ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él? ¡Suscríbete! 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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Oh, oh, oh y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O y bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz ¿Escuchas al pato hacer cuac? ¿Escuchas al pato hacer cuac? Cuac 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 Escuchas a la gallina Hacer Cloc Cloc Escuchas a la gallina Hacer Cloc 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 Escuchas al caballo Hacer Ney Ney Escucha al caballo Hacer Ney 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 Escuchas a la vaca Hacer Mu Mu Escucha a la vaca Hacer Mu 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 Puedes escuchar al cerdo Hacer Oink Oink Escucha al cerdo Hacer Oink Oink Escuchas a la oveja Hacer Ba Ba Escucha a la oveja Hacer Ba Ba Puedes escuchar al perro Hacer Wuf 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 Escucha al perro Hacer Wuf Wuf Puedes escuchar al gato Hacer Miau 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 Puedes escuchar al mono Para lotear Escucha al mono Para lotear Escucha al mono Para lotear Rujir 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 Música Escuchas a la serpiente Sisear 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 Escucha a la serpiente Sisear 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 Escuchas a las moscas Zumbar 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 Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jijajó Escuchas al burro hacer jijajó Escuchas al ganso hacer glu, glu, glu Escucha al ganso hacer glu, glu, glu Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los bonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Soy un gran elefante de suaves orejas Podré del bosque yo vivir por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso cargaré yo como hierbas Raíces, hojitas de árboles Y frutas necesitaré Y frutas necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos son De marfil y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Y cantando esta canción Y cantando esta canción Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió ¡Suscríbete! 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 Campana ¡tindo! ¡La gatita se cayó! ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó Quien la puso ahí, el pequeño Johnny Flynn Quien la sacó, el pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comía los ratones del lugar La es de la manzana, manzana La ve en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La E en el codo, co, co, codo La F en el pie, pi, e La G en un pez dorado, do, dorado La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, jarrón La K en un gatito, ca, gatito La L en una hoja, o, hoja La M está en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, sí, sí Vivo, vivo, don't play, mijo, john Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play, mijo, john Vivo, vivo, don't play, mijo, john Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play, mijo, john De or между, vivo, don't play, mijo, john A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi A, B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi A, B, C Cantarás conmigo la próxima vez Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Grandi Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Grandi Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Doodle Sigue así Yankee Doodle Grandi Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle Sigue así Yankee Doodle Grandi Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle No podía comer grasa su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán dejaron el plato limpio Y entre los dos verán dejaron el plato limpio Y entre los dos verán dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Gato gatito, ¿dónde has estado? Yo a la reina, visite en Londres Gato gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón, bajo su silla Gato gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón, bajo la silla Gato gatito, ¿qué pasó ahí? El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Gracias por ver el video Gracias.